y hola chicos que tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno muchachos como ya saben di el ganador de la primera camiseta pero no se desanimen aún quedan 8 camisetas para sortear lo único que tienes que hacer para participar es 1 estar suscrito al canal 2 darle like al vídeo 3 comenta el vídeo y deja una red social para contactarte si eres el ganador y ahora si comencemos con el vídeo presidente de deportivo cali harold preciado sólo quiere salir si mientras a nivel de prensa en colombia se habla de la salida de harold preciado a santos laguna el presidente de deportivo cali responde de esta forma prácticamente cerrada la negociación para que harold preciado sea nuevo jugador de santos laguna el presidente del club mexicano dante lizalde se encuentra en barranquilla para completar los detalles del fichaje informó el periodista diego rueda calacol radio esa misma información ha sido ratificada por otros periodistas aunque de momento se mantiene la expectativa el presidente del deportivo cali tuvo una declaración importante lo que dijo marco que cedo sobre harold preciado hablando para el programa en la jugada rc en radio el directivo del cuadro verde y blanco respondió a esa versión de esta forma a nosotros no nos han notificado de ningún interés en harold preciado él sólo quiere salir del cali si es una mega oferta del fútbol europeo hay que recordar que el goleador y bicampeón con el cuadro caleño ya en ocasiones anteriores rechazó la opción de ir al fútbol turco por ejemplo ahora lo que se habla lo relaciona con el fútbol mexicano se habla de una oferta irrechazable y de la presencia de los directivos del club en la ciudad en la que está el futbolista haciendo trabajos con la selección colombia aparentemente lo que ha adelantado santos laguna ha sido directamente con él y su representante se valdrían de una cláusula en el contrato de harold preciado para lograr su salida una vez tengan todo en orden y con el visto bueno de las partes vendría la notificación a deportivo cali para cerrar el fichaje de momento él sigue siendo jugador del club campeón vigente del fútbol colombiano con el que tiene contrato hasta mediados de 2022